Buenas tardes para todos y todas. Bueno, le vamos a dar el paso y la bienvenida a la conferencia magistral Comunicación y Política en Estado de Sospecha a cargo del profesor Néstor García Castillo. Modera la profesora Rosalía Winokur, así que agradecemos a ambos y damos comienzo. Buenas tardes. Es un gran gusto estar en este Congreso de Felafax y agradezco especialmente la oportunidad de dar esta conferencia llamada de cierre. Deseo que sea más bien una charla de apertura. La conferencia inaugural la dictó Mario Carlón con una perspectiva de cómo llegaron hasta aquí los estudios sobre comunicación y algunas de las encrucijadas próximas. La enorme variedad de escenas elaboradas en estos cinco días de sesiones muestra la diversidad de interacciones que hoy entrelazan los estudios comunicacionales y desalienta el intento de abarcar esa constelación. Comienzo explicando por qué dedico estas reflexiones abiertas a Jesús Martín Barbero y Enrique Butamante, líderes, me parece, entre los autores más influyentes en los estudios de comunicación y cultura producidos en nuestro idioma y fallecidos apenas con diez días de diferencia, respectivamente el 12 y 20 de junio de 2021. Deseo iniciar con unos párrafos asociando a Jesús y Enrique como actores públicos innovadores en los vínculos que quienes investigamos la comunicación buscamos tener con la política. Escuchaba hace un momento la conversación de homenaje a Jesús y recuerdo que Omar Rincón habló del fracaso de los que nos dedicamos a la comunicación para hablar con los políticos. En ese problema, digamos, quisiera insertar algunas reflexiones iniciales. Tengo la impresión de que muchos lectores extensos de la obra de Martín Barbero conocen principalmente su participación en los debates para renovar la Constitución de Colombia en 1991. Intervino entonces argumentando los derechos comunicacionales y la fuerza de la legislación en este campo para dar calidad a la democracia. Pregunté a Germán Rey y me cuenta que junto con él, Patricia Anzola y Alejandro Alfonso intervinieron en la creación del Ministerio de Comunicaciones de una dirección especializada en enlaces entre comunicación y vida social protagónica en el desarrollo de las radios comunitarias y ciudadanas. También Jesús ayudó a orientar el canal telepacífico con creación local, atención a los modos de ser regionales e imaginando cómo corregir el centralismo colombiano. Sus reflexiones teóricas nutrieron a muchos comunicadores y periodistas en la televisión pública y la prensa de varios países. Dos días después de su muerte, me impactó leer en el diario Reforma de México el elogio de uno de los columnistas más incisivos, Roberto Samarripa. A propósito de los resultados de las recientes elecciones en México, él hablaba sobre cómo la verbalización de los políticos en altas tribunas es interferida por la otra oralidad, la conversación popular libre y suelta de médicos con sus pacientes, de maestros con padres de familias, de jóvenes empobrecidos, de mujeres devastadas que encontraron en su charla su denominador común. Y agregaba, este sábado murió el gran pensador Jesús Martín Barbero. Releerlo ayuda. Escribía que esas conversaciones de los citadinos dan vuelta a las instituciones, a los partidos, a los gobiernos y a los medios de comunicación. Y evocaba cómo Jesús sostuvo que los miedos daban sustento a la nueva forma de comunicar, de habitar y protestar. Quisiera pasar un brevísimo momento de un video con el habla de Jesús. Estamos ante un nuevo tipo de tecnología, realmente nuevo, no tiene nada que ver con las máquinas que ahorraban energía muscular, no tiene que ver nada con las máquinas que ahorraban puras operaciones matemáticas. Estamos ante una tecnología que es una nueva racionalidad. O como han dicho los franceses, una nueva figura de razón. Y una nueva figura de razón que junta, y esto me parece estratégico, junta en la misma experimentación simulada la ciencia y el arte. Nunca han estado más cerca las formas de construcción, las formas de creación científica y artística. Que me perdone nuestro artista nacional, señor Botero, pero eso de que dejara de dar su premio, porque la mayoría de la gente joven trabajaba en internet, y hacía arte en internet, y eso es basura, según él dijo casi textualmente, empleo una palabra peor todavía, es ignorancia crás. Hablábamos de los miedos a los que tantas veces se refirió Jesús, en parte en relación con los medios, y para contrarrestar esos medios, él trabajó en la cultura cotidiana desde los municipios, y junto con la Fundación Social diseñó un modelo metodológico para cartografiar las prácticas, los actores, los equipamientos e instituciones de cada región. Decía, sin elitismo ilustrado, ni populismo folcloristas, hay que entender los saberes y tecnologías locales, sus artes y artesanías, su religiosidad, espectáculos y alimentación. Estar cerca de los jóvenes, mujeres, pandillas, grupos artísticos, y las asociaciones que existan o podrían formarse, en torno a la ecología, el pacifismo, las formas de vestirse, de hablar, las músicas preferidas, los gustos narrativos en lectura y escritura, los grafitis y videojuegos. Esto lo escribió en 1998. En la misma línea estuvo su impulso al documental como género en la Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, en Cali, creada por Jesús. Sin formar documentalistas, sin la veeduría de la televisión, sin estadísticas nacionales y regionales de todo lo cual él se ocupó. ¿Cómo se van a renovar las visualidades y sentimientos diversos de una población? Recuerdo también los encuentros con Enrique Bustamante. Él temía, igualmente por el futuro entremezclado de los medios y la democracia, al ver cómo se malograban en España y en América Latina los cambios de legislación y de instituciones para que los ciudadanos usuarios tuviéramos derechos de acceso no sólo a las pantallas, sino a los entretelones de la programación y sus negocios. Quizás lo más prominente fue su intervención decisiva en el Consejo para la Reforma de los Medios Públicos de Ámbito Estatal, nombrado por el gobierno de Rodríguez Zapatero de 2004 y 2006, junto a filósofos Victoria Camps, Emilio Lóedot y Fernando Sabater. Enrique halló que sus propuestas operativas para que la sociedad civil participara hallaban más trabas que adhesiones en las autoridades. El avance de las redes digitales amplió el horizonte. Entre 2015 y 2017, junto a académicos de cinco países europeos, Enrique participó en el Grupo de Turín para producir un documento de reforma de las televisiones públicas basado en acciones ciudadanas. Los resultados tuvieron eco desde el Festival de la RAI hasta muchas webs, pero los parlamentarios europeos no los recogieron, ni siquiera los de izquierda. En estos y otros movimientos animados por Enrique Bustamante, hubo siempre el propósito de inventar formatos que articularan los aportes de los expertos, la participación de órganos de gobierno y de los partidos, las demandas de sus militantes y los intereses más amplios de los ciudadanos. Se trataba, decía Enrique, de contrarrestar la debilidad endémica de lo público y lo social ante los avances del polo comercial omnipotente. Tenemos un breve video de Enrique en una entrevista. Una historia de manipulaciones increíbles en todo tipo de contenidos y formatos en estos últimos cinco años. Ha habido una degradación de la imagen pública que es vital de una radio de televisión pública ante los ciudadanos. Entonces yo creo que ese proceso es enormemente grave porque si la radio de televisión pública no se endereza, no se regenera, no recupera su papel en la sociedad española, el riesgo es que lleguemos a un modelo como la PBS en Estados Unidos, como la televisión pública educativa en México o en Brasil, del 2, del 1,5% de audiencia y todo el espacio público estará conformado por cadenas privadas donde los procesos de concentración son imparables cada vez más, donde Antena 3 y Telecinco controlan con sus grupos en torno al 90% del mercado publicitario. Hay estudios demostrando, algunos míos, que en dos años tendrá el 100% del mercado publicitario y por tanto no tendrá ninguna posibilidad de competencia y eso puede significar un modelo a la mexicana en el que Televisa y Televisión Azteca eran vitales para el que quisiera ganar una sola elección parlamentaria y para eso hacía falta invertir millones y millones de dólares en la televisión, en publicidad y no había otro sistema y las cadenas de televisión privadas dominaban, controlaban y manipulaban a los políticos de forma salvaje. En México se hizo famosa la frase de que quien nombraba a los gobiernos era Televisa, no era al revés. Solo hay que contemplar que en las últimas elecciones en España, en los dos últimos procesos electorales, la televisión ha jugado un papel decisivo en la popularización de los nuevos partidos, de sus líderes, de su imagen de marca, un papel decisivo sin el cual no se entiende nada de lo que ha pasado en los últimos años en España. Dejar todo ese poder absolutamente a dos grupos privados. ¿Por qué trazar memoria de las contribuciones de Enrique Bustamante, de sus resonancias tan extensas, debe hacerse eco a un tiempo de sus logros multiplataformas y de los rebotes políticos y gubernamentales? Porque la lección de este gran experto en sociología, comunicación y economía nos dice cuán arduo es enlazar el conocimiento mejor fundado con el avance efectivo de lo público. Un especialista británico, Philip Schlesinger, nombra en su artículo de homenaje póstumo a Bustamante la dificultad de conjugar posturas políticas y éticas con un profundo respeto por la evidencia empírica. Los tropiezos que se repiten al construir una cultura democrática sin deshacerse de la herencia franquista. No basta, decía Schlesinger, ser el más destacado economista político español de los medios de comunicación y las industrias culturales, haber sido sindicalista y llegar a presidente reelecto, de la Asociación Española de Investigadores en Comunicación, ser hábil y valorado transmisor y organizador. Ser un hombre de principios en su trabajo no ayuda a ganar favores, agregaba Schlesinger. Lo que se lograba a medias con los gobiernos, Enrique lo impulsó desde la Fundación Alternativas, donde editó más de medio centenar de estudios, formó el Observatorio de Cultura y Comunicación, en el que condujo ocho informes sobre el estado de la cultura en España. No olvidaremos, los latinoamericanos, que el de 2018, ese informe se dedicó al Espacio Iberoamericano de Cultura y nos juntó a escribir capítulos a Martín Barbero y Guillermo Mastrini, Guillermo Orozco y Darwin Franco, Anne Mae Barbosa, Francisco Rui Cádima, Luis Oliveira Martins y Ricardo Neves. Reconocía que estamos entrelazados no sólo por la historia compartida, sino por la expansión de las industrias culturales españolas en América Latina. Estas publicaciones son indispensables para comprender los retrocesos de los gobiernos al desconstruir lo público. Y el descontrol de los medios y los nuevos agentes de Internet, mencionaba Enrique a YouTube, que insisten en mercantilizar la creatividad de los usuarios, no pagan a los autores y cuando han atraído mucho tráfico sin cobrar, se capitalizan y se venden por cientos de millones de dólares sin que pague a ninguno de los que realmente han creado valor. Aprendemos en estos trabajos cómo fue cayendo la calidad de la prensa, la televisión y las plataformas digitales al someterse a las acciones en la bolsa. La semejanza entre los medios que perdían autonomía, las redes que fingían fomentar la participación de todos y las aventuras del capital de riesgo. Jesús y Enrique tuvieron claro que no sólo por deber político debemos defender lo público. También les importaba el placer y la expansión creativa de las mayorías. Conocemos los textos de Jesús sobre telenovelas y melodramas escritos desde la lucidez crítica y el deleite. Enrique, exigente en la responsabilidad pública de los medios, no resbalaba hacia ningún moralismo. Me hizo pensar en la época de Messi, Iniesta y Guardiola en varias conversaciones sobre lo que podía ocurrirnos a los entusiasmados con el Barça. Lo dijo claro en la entrevista a Daniel Heredia. Cito Lo que en los años 50 y 60 eran entidades sin ánimo de lucro que no podían tener accionistas ni propietarios de cantera local o nacional se ha convertido en uno de los grandes negocios del mundo económico con cantidades multimillonarias. Pero hay un problema y es que ha habido reconversión de mercado y ahora los equipos de fútbol son privados con accionistas en muchos países salen a bolsa y esto significa riesgo de mercado. Si un equipo se hunde económicamente por no tener una buena gestión hay que dejarlo caer. Pero cuando quiebran piden la ayuda de las administraciones. Nos hemos encontrado con la brutal contradicción como en la comunidad valenciana donde el gobierno avala la deuda multimillonaria de los clubes de fútbol y por esta vía se convierte en el mayor propietario de los clubes de toda la región. Y he visto con mis propios ojos agregaba Enrique como algunos de estos créditos vienen del presupuesto de cultura. Así que ahora la cultura ampara también al fútbol a los toros y prácticamente a cualquier cosa. el fútbol de los grandes clubes no es deporte sino beneficios económicos con movimientos de enormes cantidades de dinero y búsqueda de poder político. Quiero pasar ahora a una reflexión más reciente de lo que está pasando en las comunicaciones y diría lo que está sucediendo en las escuelas y las mafias de la sospecha. Enrique Bustamante y Jesús Martín Barbero actuaban dentro y fuera del Estado. Querían contribuir a cambiar las leyes y se dieron cuenta que no bastaba con reorientar a las instituciones. es necesario investigar enseñar y hacer periodismo crítico según Enrique. Para Jesús importaba investigar enseñar y acompañar la convivencia en los municipios en la enseñanza escolar y la cultura cotidiana en las formas de hablar y escucharse. Bustamante y Martín Barbero fueron reconocidos y desconocidos al intentar modificar las instituciones. Nos dejan así preguntas sobre lo que se puede lograr en ellas o hay que buscar fuera. Quiero dar un rodeo para encarar esta incertidumbre. Suelen discutirse los dilemas entre la eficacia de las instituciones y la esperanza de las alternativas en las micropolíticas sociales. Quizá urge ahora agregar un interrogante que brota de la observación actual de la vida pública. Estamos pasando de la época de la militancia al tiempo de la sospecha. Hemos hablado y leído mucho sobre el descreimiento hacia los partidos y su pérdida de representatividad. Primero se alejaron de los ciudadanos cuando la videopolítica trasladó la arena pública de las plazas a las pantallas. Y desde hace unos años los ciudadanos somos reemplazados por algoritmos. Resumo estas experiencias en tres frases de las nuevas generaciones. Cuando hace una década estudiábamos a los llamados emprendedores jóvenes creativos vimos que vivían en una precariedad crónica sin esperanza de hacer carrera obligados a trabajar por proyectos sin estabilidad ni seguro médico ni derechos durables. ¿Qué puede significar para jóvenes con proyectos para cuatro meses votar a políticos que durarán cuatro o seis años? Un artista visual y escritora nos dijo la política ya no pasa por los partidos. En 2012 irrumpió en México entre muchas manifestaciones de descontento hacia el sistema político un potente movimiento estudiantil. En un acto de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana la crítica de los estudiantes a ese candidato al PRI y a la manipulación televisiva hizo nacer el Yo Soy 132 un movimiento al que se sumaron alumnos de 90 universidades. El uso imaginativo de las redes sociales y su lenguaje alejado de los estereotipos de las disputas partidistas suscitó amplias adhesiones pero no llegaron a constituir un sujeto político. Algunos militantes del Yo Soy 132 se incorporaron luego a movimientos por la paz y los derechos humanos actúan en las redes y en emergencias como los sismos de septiembre de 2017. Varios dirigentes partidarios intelectuales liberales criticaron la violencia de algunos sectores estudiantiles en aquellas luchas y les preguntaron ¿por qué no forman un partido político? La respuesta fue no somos apolíticos somos apartidarios. La tercera frase me impactó hace pocos meses en un artículo descriptivo sobre la transición actual chilena del periodo de la concertación al de la asamblea constituyente. Los partidos que gobernaron el país durante 30 años después de la dictadura de Pinochet no lograron ni un tercio de miembros para escribir la nueva constitución. La mayoría de los ganadores eran representantes del estallido social. Al referirse a la lista del pueblo en pocos meses convertida en principal fuerza electoral el texto describía a esta lista como un mundo de izquierdas agrupaciones que poseen la legitimidad de no ser partidos. Es curioso que esta mañana al leer la diaria de Montevideo encuentro un artículo donde se habla del estado actual de las correlaciones de fuerza en vista de la próxima elección presidencial y se dice que Proboste y Sichel dos candidatos tienen un problema son vistos por un potente sector de la ciudadanía como representantes de los partidos políticos. Y dice Boric de 35 años no carga con esa cruz. Me pregunto estamos en una nueva era de la comunicación política y la participación en la que los partidos se diluyen. No es fácil hacer pronósticos entre otras razones porque no se trata solamente del desplazamiento de los partidos por movimientos sociales emergentes feministas juveniles ecológicos. También hay que incluir en la reconfiguración del poder la cooptación de muchos partidos o al menos muchos líderes por organizaciones criminales en casi toda América Latina. O su mezcla con grupos religiosos y estrategias de mercado que funcionan como nuevos poderes aglutinadores capaces de generar lealtades comunitarias no tradicionales. También por la irrupción de nuevos formatos comunicacionales que son en sí modos distintos de hacer política. Un rasgo en el que deseo detenerme es el poder de medios y redes de desintegrar las formas previas de organizar a las sociedades y gestionar políticamente los conflictos. A esto me refiero cuando hablo del declive de la militancia como ejercicio democrático basado en convicciones y el paso a un momento de combates donde se empuñan sospechas. ¿Por qué me impresiona este protagonismo de las sospechas en las confrontaciones? Una primera razón. Para quienes nos formamos en las agonías de la modernidad en los años 70 la sospecha tenía prestigio. Hasta hubo maestros Marx, Freud y Nietzsche los caminos a la emancipación pasaban por desconfiar de las ideologías y conocer científicamente las contradicciones sociales según aprendimos en el marxismo. Para Freud se trataba de deshacernos de la ilusoria conciencia, acceder al sentido profundo del inconsciente, liberar las pulsiones y relaborarlas en un orden simbólico no impuesto sino elegido. Quienes preferían seguir a Nietzsche se preguntaban cómo aumentar la potencia de los humanos descifrando los laberintos de la voluntad de poder y de Dionisos. Los tres, Marx, Freud y Nietzsche, escribió Paul Riker, formaban una escuela de la sospecha. Pese a lo que los diferenciaba, despejaban el horizonte para una palabra más auténtica, dice Riker. Nos habilitaban para ir más allá de la conciencia inmediata del sentido. Convenía sospechar para salir de la enajenación económica, la opresión del superyo, ampliar, como dijo Sartre, de los jóvenes rebeldes del 68, el campo de lo posible. En los estudios comunicacionales de fines del siglo XX y principios del XXI, nos aplicamos a develar lo oculto, construir métodos para descifrar mensajes, formatos de textos, imágenes y modos de editar que revelaran a las audiencias su sentido verdadero. Contribuir así a restaurar lo público y que la información formara ciudadanos. El puesto clave de la semiología como disciplina interpretativa en las facultades de comunicación debe mucho a este objetivo desmitificador. De ahí vienen las tareas de crear veedurías, defensorías de los públicos, escribir y cabildear leyes que limpien en la escena. Muchos siguen tratando de desmitificar a la televisión en la televisión y a la prensa en los diarios. Son más los que se mudaron a las redes y confían que en su proclamada horizontalidad se desarrollen alternativas. Las redes proveen vías críticas, información alterna, sirven como recursos para entender de otro modo y movilizarse solidariamente. Son también como advirtieron hace una década Enrique Bustamante y decenas de expertos en comunicación digital, trampas astutas para robar datos, enredarlos en algoritmos y someternos a órdenes opacas, cuevas invisibles difíciles de explorar mediante el periodismo y la investigación académica. Dijo Ger Lovink en 2019 no somos lo suficientemente rápidos para entender lo que está ocurriendo y agregaba Lovink el caso de YouTube es el más claro. Si haces clic en un video las recomendaciones relacionadas son cada vez un poco más raras, extremas o inquietantes. Te van arrastrando. Los algoritmos han sido programados para engancharte, para que sigas haciendo clics, para que no te vayas. Tú llegaste para ver un video, sí, pero el interés de la compañía en este caso de Google es que te quedes viendo otros y eso se logra creando esa especie de trastornado interés. La idea de que Facebook es una comunidad es un chiste, decía Lovink. Es una amplia colección de algoritmos que han elegido a tus llamados amigos y no para sugerirte cosas. Fin de la cita. Abundan películas como Minority Report y series como Black Mirror que narran este presente. ¿Por qué tardamos en darnos cuenta de lo que muestra? Dice Lovink, en las grandes producciones del Hollywood actual que se ocupan explícitamente de la tecnología no aparece ni un teléfono inteligente ni un aparato. La tecnología se interioriza de tal manera que ni tan siquiera vemos en ellas el software. Puede que eso sea lo que nos espera. No creo que seamos testigos de peleas de robots. Eso es un buen espectáculo pero ya sabemos que lo realmente auténtico está ocurriendo dentro de nuestros cerebros. Pregunto ¿es así? ¿La responsabilidad última está en nuestros cerebros y en la voluntad individual? Los robots están ahí hasta que caen. Facebook, Instagram, Whatsapp. Quienes temíamos perdón vamos a pasar una imagen quienes teníamos que dar esta semana de octubre conferencias agradecemos que estas plataformas nos hicieron el favor de aportar nuevas evidencias con sus desapariciones. Seis horas sin Whatsapp, Instagram, Facebook y Messenger exhibieron la dependencia de nuestra vida cotidiana, del comercio y la publicidad mundiales. Al no darnos explicaciones, hacen patente cuán ajenos somos de las plataformas y dispositivos con que organizan nuestros modos de comunicarnos. Podemos seguir creyendo que esos extraños llegaron para que podamos interactuar sin intermediarios mediante contactos directos entre productores o emisores y consumidores o receptores. ¿Dónde quedaron los grupos autogenerados en redes que nos iban a proteger? Quizá basta con que miremos con más cuidado lo que se había hecho claro en años recientes sobre infoxicación, noticias falsas, filtraciones de bots, guerras entre máquinas manipuladas. No es fácil entender nuestra responsabilidad y posibles opciones. Oí a una usuaria de plataformas digitales que no lee diarios y ve poca televisión lamentarse así durante esas seis horas de interrupción. Otra vez rompí el celular. La autoculpabilización del ciudadano como resultado de la impunidad de las corporaciones y la impotencia de quienes costeamos sus ganancias. Las multitudes de usuarios, unos tres mil quinientos millones media humanidad que emplean las plataformas incluidos incluidos que saben cómo usarlas, vieron interrumpidos sus trabajos, los insumos de información y comunicaciones indispensables para tratar con los clientes, cumplir con su empresa, atender pacientes. La fortuna de Mark Zuckerberg se redujo en seis mil millones de dólares en horas. ¿Cómo medir las pérdidas de centenares de profesiones y oficios dependientes de comunicadores tan poco fiables? ¿Qué le sucede a la afectividad en una convivencia social tan frágil? La sospecha hacia la organización electrónica de los comportamientos confluye con las suspicacias hacia la política. Más aún, con la reconfiguración de la política como un perverso juego de sospechas y acusaciones entre políticos olvidados de aquellos que los votaron. O peor, políticos que se relacionan con sus adictos, más que a través de propuestas razonadas para mejorar su condición mediante la exhibición de amenazas e injurias a sus opositores. Las agresiones y trampas comunicacionales son los instrumentos. Noticias falsas emitidas por cuentas falsas, troles, usurpadores de identidad. Hace apenas tres o cuatro años, Donald Trump y Jair Bolsonaro sorprendieron por el desparpajo con el que hicieron de estos procedimientos el estipulo de disputa. en 2021 la mayoría de los medios latinoamericanos y de los líderes partidarios los replican. ¿Qué papel pueden desempeñar en esta degradación los periodistas y analistas políticos que desean ser independientes, los investigadores y docentes de la comunicación que intentamos reconocer con la mayor objetividad, posiciones divergentes, confrontar con datos y razonamientos las aproximaciones a los hechos, la consistencia de lo que enuncian los actores? Cito la desesperación de tres destacados columnistas mexicanos hace muy pocas semanas. El 29 de agosto de 2021 el novelista y ensayista Antonio Ortuño expresó su alarma ante la proliferación de acosadores e insultadores procedentes tanto de secretarías de Estado como de los diversos partidos políticos. Se preguntaba Ortuño ¿por qué un ciudadano que ejerce su derecho a la opinión debe sufrir las embestidas de un Estado o una administración o una fuerza política a través de sicarios electrónicos? ¿Qué gana un país una entidad o un municipio con este matonismo? Ortuño señala a los ganadores dice él los programas de comunicación asesores o consultores a los que se dan altos pagos como si proveyeran servicios con estos méritos gastos financiados con dinero público los impuestos que administran los gobiernos o los partidos que los reciben para tareas electorales ¿cómo no se va a generar desciudadanización cuando advertimos que pagamos para que nos golpeen? El 5 de septiembre de este mismo año la profesora universitaria y comentarista política Gabriela Barkentin reclamaba desde el título de su artículo dejemos de reventar la conversación pública por la difamación que ella y muchos analistas viene padeciendo al ser metidos en un mismo saco de teorías de conspiración por voces enemigos del gobierno y a la vez por el frívolo ejercicio semanal de intimidación decía ella hecho en las conferencias mañaneras del presidente por una vocera bajo el título de quién es quién en las mentiras la acusaron de pro gobernista o de golpista atribuyéndole afirmaciones apócrifas sin que nunca las llamaran para preguntarle si eran ciertas pide conversación para no caer dice Barkentin en un país de soliloquios confrontados el 9 de septiembre de este mismo año Juan Villoro recuerda en una entrevista que la polarización no la inventó el actual presidente de México y el mismo fue víctima de acoso durante el gobierno de Vicente Fox pero Villoro declara que la situación presente rosa lo inquisitorial reconoce otras formas de manifestarse como los proyectos culturales y políticos de los pueblos originarios de los ecologistas de las feministas y a la vez percibe el crecimiento de confrontaciones propensas a derivar a derivas autoritarias parece que una labor de quienes nos ocupamos de las comunicaciones es construir crónicas estudios argumentos a partir de los cuales sea más fácil imaginar reinvenciones de la democracia que formas matizadas de autoritarismo sigo con frecuencia los diarios de Argentina de Chile de Colombia Uruguay y Perú en sus últimos descontentos sociales a veces de otros países latinoamericanos y sé que existen comunicadores y analistas dolidos como estos tres mexicanos y como ellos no militantes de partidos ni empecinados en una sola y definitiva posición abiertos al debate y las rectificaciones como lo dice en su texto Gabriela Barker víctimas de descalificaciones de un lado y el contrario muchos investigadores también nos sentimos intimidados como alguien que debió exiliarse por una dictadura sé que aquello fue cruel y esto es malévolamente distinto la subordinación que nos imponen las corporaciones tiene mucho de totalitario aunque su aspecto es diferente de las tiranías se presentan como servidores con cierta amabilidad psicopática por eso también se respira insano el predominio de la sospecha sobre la militancia y la investigación científica la pregunta con la que deseo finalizar es a qué tareas nos convoca esta etapa de confabulación entre la extrema transparencia de los sujetos la mayor opacidad de las corporaciones y el extravío paranoico de la política qué podemos hacer desde las facultades de comunicación reunidas en este congreso en general las universidades y en particular los ciudadanos despojados de nuestros datos nuestros derechos sin visibles salidas girando en puertas giratorias entre tantos simulacros de democracia son cuestiones urgentes porque vivimos en un tiempo de general generada generalizada ingobernabilidad en la que la mayoría de los que desempeñan puestos de mando en los estados y empresas duran poco o mientras duran están en inestabilidad permanente a la vez quienes tienen relaciones de dependencia se sienten en precariedad la ven a su alrededor especialmente los jóvenes como decíamos antes cada año crecen los porcentajes de ciudadanos a los que esa precariedad los hace vivir en la ansiedad de orden de continuidad y no saben si votar autoridades que la mantengan o alejarse de la política como un lugar trastornado de recursos inútiles las encuestas del latino barómetro y otras instituciones lo evidencian Felafax Aleí y Ciespal han emitido declaraciones en las que nombran las condiciones contradictorias en las que tienen que actuar los egresados de los centros académicos por ejemplo la firmada conjuntamente en Sucre en 2019 por estas tres instituciones donde la necesidad de calificación científica va junto con los desafíos de las transiciones democráticas insuficientes los beneficios y prejuicios de las innovaciones tecnológicas y la expansión del conocimiento crítico una de las tareas pendientes es documentar y difundir las acciones de centenares quizá miles de comunicadores e investigadores con acciones públicas ejemplares Jesús Martín Barbero y Enrique Bustamante sobresalieron pero fueron acompañados y son continuados por muchos más la Asociación Mexicana de Derechos a la Información de México AMEDI publica todos los martes un boletín en el que denuncia argumenta reúne artículos publicados cada semana por investigadores y periodistas haciendo balances es la institución en la que participo pero hay muchas otras en nuestro continente y en otros debo citar al menos limitándome a México artículo 19 y Signal Up sus aportes son respondidos por gobiernos y entidades fantasmas de acoso focalizados a menudo en periodistas investigadores y profesores que animan esos centros como Rosana Reguillo veamos algunos algunas nubes con insultos que en parte ya mostramos y que me fueron proporcionados por Signal Up a las mujeres las sexualizan y a los hombres los agreden feminizándonos estoy escribiendo estas páginas en la misma semana en que 31 científicos que desempeñaron cargos desde hace 20 años en el foro consultivo científico y tecnológico así como en CONACYD el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de México son llamados a comparecer ante la Fiscalía Nacional para ser informados de acusaciones penales contra ellos esto que podría haber sido el comienzo de las imputaciones fue objeto de amenazas insultos en la prensa la televisión y las redes varias semanas antes así como dos denuncias ante jueces que las desestimaron por falta de fundamento la Academia Nacional de Ciencias asociaciones médicas de ingeniería de la lengua y de matemáticas además de rectores de universidades como la UNAM y de 44 premios nacionales de artes y ciencias cuestionaron el manejo sensacionalista de supuestos delitos en el uso de fondos que ya habían sido descartados por dos auditorías y por la Suprema Corte de Justicia cuando esta semana los científicos comenzaron a ser citados para informarles por un fin que contiene el expediente llevamos muchas semanas en que los medios escritos audiovisuales y sobre todo las redes ya juzgaron e infamaron a investigadores con alto reconocimiento nacional e internacional menciono brevemente estos ejemplos porque la escritura de esta conferencia y el deseo de seguir las ponencias de este congreso estuvieron interrumpidos por la urgencia de defender a quienes lideran instituciones y programas de investigación sobre las necesidades sociales sanitarias económicas y culturales de México en varios casos directores y animadores de la comunicación científica creo que podemos hacer mucho juntos para entender los nodos las centrales dispersas y ocultas de la inteligencia artificial para detener el atropello de las corporaciones y gobiernos y que lo que imaginábamos un espacio público abierto a nuestra participación ciudadana no se diluya en redes de espías al servicio de la gubernamentalidad algorítmica la esperanza puede reactivarse desde la investigación la docencia el periodismo y el ejercicio responsable de la ciudadanía en medios y redes también desde el arte que desde hace décadas viene definiendo las redes en una de ellas la que me enlaza desde hace un año con un grupo de investigación de la universidad de Sao Paulo recibí esta imagen del gran escritor Guimaraes Rosa red es un montón de huecos amarrados con hilos cuya paradoja nos trae el punto de vista del pez muchas gracias muchísimas gracias profesor vamos a darle la bienvenida a la doctora Rosalía Winokur que bueno va a traer unas palabras de reconocimiento a la trayectoria del profesor Néstor García Canclini y bueno le damos la bienvenida ahora porque no pudimos ponerla al aire al principio por unas cuestiones técnicas pero ya está con nosotros así que le damos entrada ya estás en vivo Rosalía bueno buenas tardes a todos y todas bueno querido Néstor querido maestro va a ser una presentación poco ortodoxa te voy a presentar después que acabó tu conferencia pero creo que la pandemia nos ha ayudado a tolerar muchos escenarios poco ortodoxos donde los problemas técnicos han causado han causado muchos inconvenientes pero también afortunadamente estas tecnologías nos permiten seguir juntos de este modo yo es la segunda vez que tengo el privilegio de presentar a Néstor en Montevideo recuerdo que la última vez dio una conferencia magistral en el 2017 en un auditorio de la FIC que estaba a reventar que no cabía un solo alfiler los estudiantes y las estudiantes los docentes y las docentes estaban en los pasillos incluso se habían subido al escenario y detrás de él no voy a olvidar nunca había un papá con un niño que correteaba y que afortunadamente en el momento de comenzar se durmió pero allí estaba detrás tuyo siempre me voy a quedar con esa esa imagen de lo que tú eres capaz de convocar y entre los más jóvenes entre los de mediana edad y entre los adultos mayores todos y todas yo me preparé algunas algunas líneas breves para compartir con ustedes sobre un intento de hacer una semblanza de Néstor coincidirán conmigo que la tarea de hablar de la trayectoria intelectual de Néstor García Canclini constituye un desafío mayúsculo dada la complejidad vastedad y versatilidad de su obra créanme es más fácil invitarlo a cenar sus gustos son sencillos aprecian mucho la comida casera de ambas orillas del río de la plata a Néstor es difícil encasillarlo en algún campo de las ciencias sociales porque su obra atraviesa los territorios de la filosofía la estética la comunicación la sociología la antropología el arte y la literatura más bien me atrevo a decir que Néstor es un teórico de la cultura contemporánea un trasumante entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales un estudioso de la alteridad un poeta de la vida cotidiana un amante de las paradojas un migrante entre sus propias ideas un irreverente con las certezas teóricas y epistemológicas un recurso simbólico para legitimar políticas culturales un certificador de utopías en los manifiestos que lo invocan y un intelectual comprometido con la democratización de los medios y un acceso más equitativo a los bienes culturales y por lo que acabo de escuchar de su presentación de hoy también con la defensa de los intelectuales y las intelectuales perseguidas en estas circunstancias en México también es una referencia obligada para los estudiosos gestores y periodistas de la cultura y una cita recurrente en la bibliografía de las tesis cursos y seminarios de las diversas carreras y facultades de comunicación diseminadas a lo largo y ancho de América Latina pero quizás lo más importante sea reconocer como bien dijo en alguna oportunidad Alejandro Grimson que sus ideas y sus tesis están en la base de muchas de las cosas que pensamos hoy incluso como ocurre con los grandes autores sin que siempre nos demos cuenta por lo tanto resulta pertinente preguntarse cuáles fueron sus aportes y cuáles son sus aportes en el campo de los estudios y de la enseñanza de la ciencia de la comunicación en mi apreciación que de principio a fin será mi apreciación pero espero que pueda ser compartida por otros y otras colegas considero que el principal aporte fue dotarnos de un método que muchos y muchas hemos incorporado en nuestras respectivas clases tesis e investigación un método para abordar las opacidades ambigüedades contradicciones invisibilidades paradojas e hibridaciones que estructuran el consumo y la apropiación de los medios de comunicación en nuestras desiguales y singulares realidades sociales culturales y políticas en América Latina un método que no se reduce a la noción de hibridación ni comenzó con culturas híbridas aunque esta noción haya sido y siga siendo una de las más fecundas en su momento para comprender la heterogeneidad de los entregracimientos entre lo tradicional y lo moderno entre lo culto lo popular y lo masivo en América Latina pero quizás lo más importante es que nos hemos apropiado del concepto de hibridación cultural como él mismo dijo en una ocasión como una noción abierta a la que se puede entrar y se puede salir de muchas maneras un método para abordar el poder como también explicó en una conferencia como un conjunto de operaciones e intervenciones en redes y grupos de poder concentrados espacialmente o deslocalizados en grandes corporaciones que dominan el flujo internacional de los datos e imágenes pero que no son absolutos ni un hipotesis quiero pensar que sigues pensando lo mismo al respecto son oblicuos e interactúan con otra fuerza de resistencia y de transformaciones en heterogéneos escenario de circulación apropiación y relaboración simbólica de los mensajes mediáticos en América Latina y en el mismo sentido nos dotó de un método para descartar los enfoques maniqueos que oponen frontalmente a dominadores y dominados metropolitanos y periféricos emisores y receptores y en cambio muestran la multiplicidad de las iniciativas sociales el carácter oblicuo de los poderes y los préstamos recíprocos que se efectúan en medios de diferencias y desigualdades tendremos que volver a repensar estos préstamos y estos poderes oblicuos pero sigo pensando en que esta manera de pensar la relación con el poder sigue siendo válida y vigente un método para comprender la identidad como un relato en permanente construcción y reconstrucción coproducido por los medios de comunicación y las redes sociodigitales como bien nos explicaba en ciudadanos y consumidores y en consecuencia un método para explorar como los medios relaboran dichos relatos y nos los devuelven enlatados en series publicidades telenovelas películas noticias memes documentales y tantas otras narrativas incluso noticias falsas y como en tanto audiencias públicos consumidores prosumidores internautas o rehenes de los algoritmos nos reapropiamos de los mismos y los echamos a rodar en el chat de whatsapp el muro de facebook el hilo de twitter un mini video de tiktok pero también quiero creer que es así y soy testigo y somos testigo de que es así en las pancartas de los manifestantes los grafitis de las paredes las performances e intervenciones urbanas y las conversaciones a la hora del almuerzo la cena con nuestras parejas o familia mientras miramos una serie o el informativo un método para entender que nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas también se ejerce en el consumo en lo que escojemos para ver compartir rechazar u omitir en las redes y fuera de las redes y que el consumo también se relabora nuevos pactos de comprensión colectiva de lo social de lo político y de lo cultural un método que requiere diseñar estrategias de investigación en la intersección de varias disciplinas como la sociología la antropología la comunicación y la semiótica para recoger las voces y prácticas de quienes llamamos ciudadanos públicos consumidores o usuarios y también un método para cuestionar los supuestos y certezas que se nos deslizan en forma de obstáculos epistemológicos a la hora de dar cuenta de dichas voces y prácticas y finalmente tal como nos propone en su último libro Ciudadanos reemplazados por algoritmos un método para reinventar cito las conexiones ante la ausencia de relatos son y comprensivos un método que nos incita a enlazar como en el arte y en la literatura ensayo y montaje un método que nos habilita a presentar las partes las piezas con sus interpretaciones fragmentarias y compartir como lo hacen los artistas y escritores con el espectador o el lector las tareas de co-producir visiones más extensas no cerradas y varias a la vez gracias y como parte de esta de este reconocimiento unos estudiantes hicieron un video donde recuperaron la voz de tres colegas de la facultad tres valiosas colegas Inés de Torres Olga Picún y Rosario Radakovich que en sus trabajos y investigaciones en esas fronteras entre la cultura y la comunicación han utilizado recurrentemente tus textos para reflexionar entonces ahora podemos compartir ese video potentes y renovadoras de los estudios culturales latinoamericanos contemporáneos es un autor que ha diferentes temáticas que hacen a las distintas ciencias el pensamiento de Versailles Calclini además es un pensamiento muy claro muy claramente articulado que está lleno de preguntas y eso es algo que siempre es productivo tanto para desde el punto de vista de la investigación como la ausencia tomé varios cursos con él en México uno de ellos en el ámbito del posgrado que era antropología cultural yo recuerdo que a mí me parecía de una gran valentía darnos sus propios textos para que nosotros los expusiéramos y los criticáramos entonces digamos que para él el sentido de la docencia de la enseñanza y el aprendizaje no tiene una flecha unívoca de la enseñanza al aprendizaje el docente enseña y el estudiante aprende sino que esa flecha está en ese doble sentido la verdad que siempre me ha resultado un pensador y un escritor muy fácil además de entender a pesar de la complejidad de su pensamiento me parece que es un autor en el que tenemos como múltiples conceptos múltiples abordajes que lo colocan siempre vigente para pensar las agendas de trabajo de la comunicación y también de las ciencias sociales en general muchas gracias Rosalía Néstor se une a esta conferencia el señor presidente de FELAFAC Isaac Reque para bueno dar un reconocimiento también al profesor Néstor García Caclini así que adelante Isaac Hola 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 buenas tardes hola buenas tardes por favor confirmen buena recepción de imagen y video está todo perfecto sale bien muchas gracias muchas gracias saludos a todos a todas un honor para FELAFAC en estos últimos momentos del encuentro latinoamericano de facultades en su versión número 18 participar inicialmente en este acto de reconocimiento a la gran figura de nuestro maestro Néstor García Caclini a nombre de la federación es para mí mi condición de presidente un verdadero honor hacer entrega de esta plaqueta vamos a darnos algunos acomodos la virtualidad lamentablemente no nos permite acercarnos estrecharnos en un saludo en un abrazo pero sé que esta plaqueta que espero la puedan al menos al menos ver y yo voy a leerla para que todos conozcan su contenido ha de ser enviada por courier para que en unas dos semanas o en el tiempo más breve posible esté en las propias manos del maestro y que pueda él recibir en este símbolo en este pequeño símbolo gesto todo el aprecio y reconocimiento de la federación latinoamericana de facultades de comunicación la placa dice felafax y decimo octavo encuentro latinoamericano de facultades de comunicación social la federación latinoamericana de facultades de comunicación social en el marco del decimo octavo encuentro felafax dos mil veintiuno otorga el presente reconocimiento al maestro Néstor García Canclini por su invaluable aporte a la investigación estudio y práctica de la comunicación académica en latinoamérica su pensamiento y prolífica labor científica es reconocida con gratitud y admiración por la familia de felafax montevideo 7 de octubre de dos mil veintiuno muchas gracias maestro ya le llegará esta plaqueta a sus manos en unas semanas más muchas gracias muchas gracias a Rosalía a Isaac a los docentes de la facultad que hablaron es un gran honor lamento no poder estar en este momento en Montevideo pero he escuchado con mucho interés atención y agradecimiento las palabras que han sido transmitidas es muy importante como recordaba Rosalía saber que uno tiene lectores en otros países en un país tan querido o tan hermano de todos los latinoamericanos como Uruguay he estado muy cerca y muy permítame hacer una referencia más porque estos días en estos juegos de interpretar que uno tiene después de haberse dedicado tanto a leer a otros que interpretan mensajes me ha llamado especialmente la atención la manera en que algunos investigadores a los que me referí perseguidos en este momento acosados en México se los trata en los medios y esos 31 todos pero algunos por lo menos 20 son de gran trascendencia internacional han hecho doctorados en el extranjero viven a veces fuera de sus países y vienen a México han hecho contribuciones extraordinarias y una de las directoras del foro científico tecnológico de México es Gabriela Dutreni que fue llamada a la fiscalía también a declarar anteayer y me impresionó que después los medios le han dado mucha repercusión pero en estas discriminaciones y tratamientos raros de las biografías de los currícula a veces lo que se menciona no es que se doctoró en Sussex que vivió en otros países latinoamericanos que desde los 17 años está fuera de Uruguay y ha vivido la mayor parte de su vida en México sino que se mencionaba investigadora de origen uruguayo lo cual en el contexto de una denuncia y una aclaración judicial ya saben lo que significa Uruguay sigue entrelazándose porque también podemos otros leer desde otro lugar no sospechoso sino de solidaridad el sentido de que haya extranjeros en México yo me siento así me siento Argenmex y me siento muy contento de estar en esta ocasión en que sé que la cantidad de rioplatenses ha sido muy alta en el Congreso recibiendo este reconocimiento del Congreso de Filafax realmente enorme abrazo muy cercano esperando que el año próximo haya una ocasión para recorrer con ustedes las calles de Montevideo la Rambla y reunirnos a conversar con toda informalidad alrededor de un asado muchas muchas gracias mucho mucho cariño bueno Néstor quiero decirte que el Consejo Central de la Universidad sacó un manifiesto un documento de apoyo a a todos estos investigadores e investigadoras que están en este momento injustamente perseguidos que fue hecho público seguramente ellos y ellas ya conocen y bueno y decirte también que en la UDELAR y estoy segura que y en la FIC y también en las en las otras universidades que con las que trabajamos en el comité académico y para dar para que esto fuera posible las otras universidades uruguayas como la Universidad Católica o la OR siempre va a haber un auditorio abierto para que tú lo llenes con todos y todas nosotras gracias otra vez bueno la verdad que ha sido un honor haberlos presentado al profesor Néstor García Canclini y a Rosalía Unocur vamos a dar bueno cierre de la conferencia se quedan en unos minutitos a las 16 horas vamos con el acto de cierre con las distintas universidades participantes de este encuentro así que muchas gracias a todos y en un ratito nos venimos agradecer nada más a todos preguntarles un poco más si va a haber alguna difusión de las palabras que dijo Rosalía por ejemplo hay posibilidad de que lo reciba Néstor si te referías a la declaración de la universidad del consejo central de la universidad te lo podemos hacer llegar con mucho gusto para que tú también lo supules claro que sí supe indirectamente que había habido ese pronunciamiento pero me gustaría tenerlo te lo hacemos te lo hacemos llegar porque es un documento y con tu dentro bueno muchas gracias nos vemos a las 16 horas con el acto de cierre abrazo grande felicitaciones por el congreso